Resultado de las acciones de la intervención social que desarrolló e implementó la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, UTBCO, en San Marcos La Pasola, se entregó e inauguró en esta comunidad indígena zapoteca la Biblioteca Infantil Maestra Arcelia Yañiz, que beneficiará a más de 150 infantes de la Escuela Primaria Minerva, con el objetivo de fortalecer la educación de la niñez de esta localidad, perteneciente al municipio de Tlacolula, 32 jóvenes becarias de las diferentes carreras de la UTBCO, que integran la cuarta generación del Centro Universitario para Liderazgo de la Mujer, CEMUJER, realizaron este programa de emprendimiento universitario. En este marco, se entregaron también reconocimientos a mujeres artesanas de la población, quienes participaron en los talleres de capacitación para que conocieran y aprendieran nuevas técnicas en la elaboración de artesanías de barro rojo. Durante la inauguración, la rectora destacó el compromiso social de las y los jóvenes universitarios para contribuir al progreso de las comunidades de Oaxaca. Yo creo que necesitamos muchas mujeres que estén sobresaliendo en diferentes escenarios y que sean modelos para nuestros niños, hacer que nuestros niños vean una forma diferente de la educación, de la ciencia, de la tecnología y en ellos estamos inspirados en la universidad tecnológica para generar proyectos ahora que vayan enfocados al desarrollo de la niñez y de la juventud. Asistieron la representante de ONU Mujeres en México, Ana Guesnes, así como las embajadoras de Irlanda, Suecia, Tailandia y Austria, quienes atestiguaron el trabajo que hace la UTBCO en materia de emprendimiento social.